No, 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 yeah, no, no, yeah Bienvenida a tal party, aquí se vale todo Dime a tu amiga que pase porque el party ya empezó, yeah Dile que hay ti que te sobra, que el party es en mi casa y la entrada no se cobra Bienvenida a tal party, party, party Aquí se vale todo, mami que hay ti que te sobra Que el party es en mi casa y la entrada no se cobra Mami, oye, tú voy a decir algo, píjate la ropa, píjate todo eso, yo te compro mañana Tú no sabes, oye, pero nada que tú no sabes que nosotros estamos controlando esta bandeja Estamos calientes, un fire hot en la calle Estamos incendios, así que corta mi gacayle No te pongas distro, mami, que eso no se vale Vamos a romper la casa, así que no me falles Hay mucho dinero corriendo, la campaña corriendo, el panamigo prendiendo Y todo el mundo jodiendo, ese casismo, aquí se vale todo Solo se escucha reggaetón, no canes A la mansión del flow Bienvenida a tal party, aquí se vale todo Dime a tu amiga que pase porque el party ya empezó un bien Dile que hay ti que te sobra, que el party es en mi casa y la entrada no se cobra Bienvenida a tal party, 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 party Aquí se vale todo Mami, aquí hay ti que te sobra, que el party es en mi casa y la entrada no se cobra Y caliéntate, que quiera amanecer contigo, préstate, eh, 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 pa' este castillo Esto es un party privado, aquí no entra mucha gente En la calle, despécate la mente Estoy en un nivel donde yo no pueda llegar Aquí no hay restricción, aquí se acuerde fumar El amor loco envuelto, haciéndolo La sustancia está haciendo ese efecto Y caliéntate, que quiera amanecer contigo, préstate, eh, eh, pa' este castillo Bienvenida a tal party, aquí se vale todo Dime a tu amiga que pase porque el party ya empezó un bien Dile que hay ti que te sobra, que el party es en mi casa y la entrada no se cobra Bienvenida a tal party, 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 party Aquí se vale todo Mami que hay ti que te sobra, que el party es en mi casa y la entrada no se cobra I just wanna let it go Oh my, baby let me love you down There's so many ways to love ya, baby I can break you down There's so many ways to love ya, got me like oh my god I'm so in love, I found you finally You make me wanna say, oh 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 You make me wanna say Oh 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 I fell in love with shawty when I seen her on the dance floor She was dancing sexy, pop, pop, pop and dropping, dropping low Never ever has a lady hit me on the first sight This was something special, this was just like night or night Money got a booty like power Check, 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 checkin' you out Oh, she got it all No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sube el aire No quiero estar sin ti Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí Lo sé Que diablos hago amándote Si tú no estás aquí Sabrás Dios no va a entender Porque te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero estar así No quiero estar así Y el agua se va a amar, no te entiendes Si tú no estás aquí, te habrás No puedo volver porque te amas Te derramaré mis sueños que algún día no te tengo Más grande se hará lo más temprano Pase al infierno, si dejes que te amas Y el amor es donde te hizo De un infierno, el paraíso No te vayas nunca Porque no, no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, te quemo el aire Tú no estás aquí, te habrás Dios, tú vas a ver ¿Por qué te vas? Tú, si tú no estás aquí Si tú no estás aquí ¿Y dónde está el aplauso relicón para Natalia? Para empezar, me levanto de la cama Y me siento así como así Gracias a Dios Gracias a Dios, tú no puedes verme Me dejando por ti Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Con tu rubor que el telefo no me lleva A un puerto gris de tu contestador Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti No tengo amigos y otra cosa que hacer Solo pienso fuertemente en ti Me niego a ser tu amor a cambio de un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es un adiós que duele por dos Un día sin ti Es un adiós que duele por dos Que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejano Siempre tan lejano como el horizonte Por amarte así Esa es mi fortuna Esa es mi castigo Será que tanto amor atrás está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Un paso de tu boca y sin poder besarla Acerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Así voy caminando en esta cuerda floja Ahorita tus huellas convertidas en sombras Pasar el amor que me negaste un día Contando los segundos que pasar por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto con hacerte mía Será Será como tú quieras Pero así será No tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré larga de este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna Esa es mi castigo Será que tanto amor atrás está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Un paso de tu boca y sin poder besarla Acerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Esa es mi fortuna Esa es mi castigo Será que tanto amor atrás está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Un paso de tu boca y sin poder besarla Acerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte Y sigo aquí muriendo por Nico Aplausos señores Aplausos para los chicos Increíble Muy bonito el tema Por amarte así nos dejaron Vamos a cambiar Vamos con la segunda coreo De la chica Que ya está todo listo Vamos apurando la tarde Se viene la coreo espectacular Chicas Hay alguna que ya sacó bronca En esta coreo Con un fuerte ¿Lista la música? Señoras y señores Las chicas de la escuela de comercio Nos regalan otra nueva coreo Aplausos para ellas Let's go Aplausos para ellas Aplausos para ellas Vengo desde el olvido Toro cerrar Para ellas Pa' ver si mato penas Canna baileando Pa' ver si mato penas Canna baileando Me anda faltando plata, chicha y coraje Un empujón de la vida, pa' enamorarme Y un empujón de la vida, pa' enamorarme Carnavales, caraperos, la chicha y la vaca llorando en el vino Los caballos alados vuelven a la luna al galope tendido Y un empujón del diablo, pa' enamorarme Quiero bailar la zamba, los dos solitos Para empaparte el alma Conmigo ha dicho Para empaparte el alma Conmigo ha dicho Un pañuelito blanco Busca consuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Carnavales, caraperos La chicha y la vaca llorando en el vino Los caballos alados vuelven a la luna al galope tendido Y un empujón del diablo Pa' enamorarme Tu pena la lleva el viento Quien sabe hasta donde llega Si vuelve a llegar en la noche Prendida de alguna estrella Que tiene rinca paloma Música tiene huella De un gran amor Y el ralentón Y ha orgullo El dolor de la paloma Que canta lejos del vino Será que te sientes sola Que vuelva tal vez herida Al gomita enamorada Tu canto es su marca Es por ahí se queda en silencio Si pudiera dejarte una estrella del cielo Pared sin pensar dos veces Porque te quiero ver Porque te quiero ver Que está en mi cerebro Y si tuviera lo fraco de un sentimiento Sería beber la vista De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Y cuando me desespero Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma fuerte Un sonrío No hay cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto del mismo Con tus sueños No sigues dormida Es verdadero No es un sueño Y me alegro Que a veces al final No es un momento Como dice Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero Me enamoro Y se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Un sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Pero me enamoro Y se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Un sonrío En vez del mismo Cuando me enamoro A veces desespero Five-hour york Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Al final de nihil en populares te dieron la vida entera Las fogotas de este amor lo encienden solo en la primavera No me pidas olvidar, no me pidas desamar De este niño prendí que paquio, me moli y sueño bajo la piel Mira a mis amados, llenas de hermanos Que tu sangre cante hirviendo como banderas de libertad Que tu sangre cante hirviendo como banderas de libertad Volveremos a seguir, nosotros somos parte de un sueño Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto encierro Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará La sonrisa de los que sueñan, a los caminos y a la verdad Mira a mis amados, llenas de hermanos Que tu sangre cante hirviendo como banderas de libertad Que tu sangre cante hirviendo como banderas de libertad Yo nací en este país, donde hablaba de otro destino Nada de lo que viví, se ha vuelto en tanto yo sin a mi voz La verdad es este amor, que florece bajo el sol Desde niño prendí que paquio, me moli y sueño bajo la piel Mira a mis amados, llenas de hermanos Que tu sangre cante hirviendo como banderas de libertad Que tu sangre cante en el viento como banderas de libertad. Gracias por ver el video.